No puedo creer que es verdad que tanta felicidad Haya llegado hasta mi y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar No es culpa mía porque me he enamorado esta vez Difícil es persistir, sin ti no quiero vivir Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho mi amor compréndelo, te quiero mucho Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes Y ya que te encontré pues voy a amarte Siempre voy a amarte No puedo creer que es verdad que tanta felicidad Haya llegado hasta mi y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho mi amor compréndelo, te quiero mucho Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes Y ya que te encontré pues voy a amarte Siempre voy a amarte Te necesito, te quiero No te vayas, no me dejes vida mía Porque seguramente sin ti me voy a morir Te necesito, te necesito, te quiero Con cuenta que te necesito y no quiero estar solo Ya no quiero estar sin ti Te necesito, te necesito, te quiero La luna, el sol, las estrellas, te la regalo más tú No me dejes vida mía No me dejes vida mía Te necesito, te necesito, te quiero No vuelvo a hablar de mi mente Aquel momento en que me miraste Por primera vez Nena, ¿te acuerdas? Estaba con el sexteto café Solo mirarte a ti Solo mirarte a ti No puedo dejarte mirarte y desearte de este modo Que se me eriza la piel Solo mirarte a ti Y solamente por ti Solo mirarte a ti Y si no estás cerca de mí Mujer Así no quiero vivir ¡Venga! ¡Venga!